¡Hola amigos de Vida Divina! El día de hoy comenzamos una nueva edición de este programa y estamos en Hacienda San Juan, en Nica. Tenemos un programa con mucha diversión y muchas novedades, así que acompáñenme a comenzar Vida Divina. Y me encuentro hoy en el restaurante campestre El Buen Horno, que está ubicado en el kilómetro 92.5. El día de hoy voy a disfrutar no solamente de platos riquísimos, sino también de un buen paseo, porque tiene juegos, tiene diversión. Así que ya saben, tienen que venir aquí al kilómetro 92.5 El Buen Horno. Acompáñenme a disfrutar de esta noche. Estamos en el restaurante El Buen Horno, donde somos conocidos por el pan artesanal. Riquísimo en realidad, yo lo he probado. La única forma de calidad es que esté rico y que lo pruebes. Es un pan chapla. Ya me comí cinco, lo que no sabes es que ya me comí cinco. Bueno, uno más, ¿no? Es un pan neutro como para ponerle cualquier jamón o cualquier fiambre, ¿no? O cualquier acompáñamiento. No tiene nada que hace de miga, ¿no? Y también tenemos más variedades de pan. Tenemos pan de camote, pan de chocolate, que es el mocachino. Tenemos pan de el chapla, ¿no? Y también variedades de panes, ¿no? Sí, por ahí he comido uno que por dentro tiene un montón de chocolate riquísimo. Ah, el mocachino. Café con chocolate. Es muy bueno. Así que más a eso tenemos también lo que son los desayunos. El chicharrón cusqueño, ¿no? Que viene con su mote, su salsa tamal cusqueño también. Y junto a eso nos enganchamos con una carta de lo que son los almuerzos. O sea que si yo vengo en la mañana, puedo tomar desayuno. Bueno, ni tan de mañana, ¿no? Como que a mediodía tomo desayuno, después me quedo para el almuerzo y salgo de acá con cinco kilos más. Sí, es un restaurante campestre en familia. Mayormente no se van a aburrir porque tenemos los carritos que son de cinco años hasta adultos, ¿no? Aparte tenemos unos campos para jugar fútbol, boli, ¿no? Juego para niños, saltarines. Entonces estamos apostando por tener, cautivar a la familia completa. No solamente con la comida, sino también pasando un buen rato en familia para poder jugar con los niños. Pero en realidad es muy lindo, es grande. ¿Cuántos metros tiene? Sí, para que tenga una experiencia linda. Son 35 mil metros como restaurante, ¿no? Y estamos terminando una área, lo que son para hacer los eventos corporativos, ¿no? Y creo que para 28 de julio ya arrancamos con un buffet internacional. Cuéntame, ¿cuál es el secreto del chicharrón? Porque yo he comido el chicharrón y está riquísimo. Dicen que el secreto se queda en casa. ¡Ah, qué malo! O sea, no nos vas a dar la receta, ni del pan ni del chicharrón. Para la siguiente visita. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y por favor, quiero que invites a todos los que nos están viendo a venir a tomar desayuno y también pues a quedarse a almorzar acá. Sí, los invitamos aquí al restaurante El Buen Horno, que está en el kilómetro 92 y medio. Visítenos, tenemos una carta muy atractiva y el espacio para que se lleven una buena experiencia. Y bueno, para demostrarles que aquí no solamente puedes divertirte tú, sino pasar una diversión en familia y con los niños, pues estamos aquí en los carritos. Vamos a pasear por todo un circuito que es enorme, así que espero llegar tranquila y no agotada por completo. Así que acompáñenme a disfrutar de este lindo paseo. Ya encontré qué carro puedo manejar y no chocarme, así que creo que este carro me lo llevo para animar. Y me encuentro con la señora Marta, que es la dueña del restaurante El Buen Horno y estoy con todos estos ricos platos, como pueden ver. En El Buen Horno tenemos pescados, tenemos carne, tenemos en verdad de todo. El Buen Horno tenemos pescados, tenemos en verdad de todo lo que tenemos. El Buen Horno tenemos pescados, tenemos en verdad de todo lo que tenemos. Muchísimas gracias señora Marta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.